Hola, soy Paloma y actualmente soy la coordinadora de asistencia de la unidad de psicogeriatría en nuestro centro de asistencia de Málaga. Mi trabajo consiste en vincular nuestros medios y nuestros profesionales hacia un objetivo común. Aumentar la calidad de nuestro estándar de cuidado para así proporcionarle a nuestros usuarios y a sus familiares la calidad y la calidad que necesiten. Lo que más me gusta de mi trabajo en la Orde es la posibilidad de poder compartir con nuestros pacientes el calor y la calidad de un cariño que solamente ellos pueden dar, porque más que pacientes son familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!